El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria. Rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios, venden antiguos cuadros imaginarios. Irreparables grietas imaginarias que representan estos imaginarios. Ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes, tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias. Y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario. Que consiste en un valle imaginario, circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias, vienen por el camino imaginario. Entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria. Que le brindó su amor imaginario, vuelva a sentir ese mismo dolor. Ese mismo placer imaginario, y vuelva a palpitar el corazón del hombre imaginario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!